Llegamos a la clase 7 del Curso de Enseñanzas Fundamentales de ACI, número 2. Que eso es justamente lo que estamos haciendo en nuestro entrenamiento de maestros aquí. Si no terminamos todas las clases porque el hombre de edad avanzada ya se le pasó contando historias, Tim se va a encargar de encontrar una manera de que los maestros ya más avanzados les enseñe en el resto. Yo la verdad no creo que pueda enseñar si no uso historias, lo siento. Tarea número 7. Digan GAKSHA. Digan GAKSHA. Les cuento una historia. No le digan a Tim. Yo y John Brady somos amigos porque tenemos un sistema de aire acondicionado similar. Hemos estado trabajando juntos por 30 años más o menos. Y John va a llegar hoy en la noche, ¿verdad? ¿Mañana? Y algunas personas de Guadalajara van a continuar con sus cursos avanzados mañana. Y no puedo hablar de esto, pero deberíamos de aplaudir. Y tengo la oportunidad de enseñarles la primera clase mañana. ¿Dónde está el diccionario humano? NYAL WE SNYANG ZHOR. NYAL WE SNYANG ZHOR. O puedes decir NYI KYI NYAL WE SNYANG ZHOR. Voy a enseñar la yoga de los sueños de dormir. Soy un experto en la yoga de dormir. Ok. Se supone que debería estar desperdiciando su tiempo con las historias de GAKSHA. A veces le llamo a John. Hay que juntarnos a cenar y hablar de nuestro problema con el aire acondicionado. Y yo diré, me gusta impresionar a la gente con mi dinero, como lo pueden ver a veces. Así que le digo a John, no te preocupes, vamos a la cocina rústica. Este es el restaurante más caro en la gran ciudad de Sedona. Le digo a John, no te preocupes, te voy a llevar a cocina rústica. Es el restaurante más caro de todo Sedona. Bueno, de la gran ciudad de Sedona. Le digo, no te preocupes John, yo pago. Ya, voy a preparar mi tarjeta de crédito. La pongo en mi bolsa. Me meto a bañar. Es un poco elegante, así que me visto. Ya has estado ahí, ¿verdad? Y luego ya pedimos una gran cena. Comemos lo más posible. Y luego digo, ok, estoy listo John, puedo pagar, ¿sabes? Y le digo, me llamo al esperador, dame la tarjeta. Me hago una gran... ¿sabes? Entonces, terminamos la cena, estamos listos para pagar. Le digo, ahora sí John, le hablo al mesero y hago mucho énfasis. Puedo impresionar a John. Puedo impresionar a John. Me dan la cuenta. Reviso mi bolsillo. ¡Oh Dios mío! Me cambié los pantalones. John ya conoce este truco. ¡Oh John, mira! Se me olvidó mi tarjeta de crédito. Antes de tomar la... antes de bañarme, la dejé en los otros pantalones. Y él ya conoce este hábito que tengo, de que mi memoria siempre falla, justo después de la cena cara. Antes de la cena cara. Y ella dice, bueno Geshe-la, está bien, yo también tengo una. Y yo le digo, no te preocupes, yo luego te lo pago, te lo repongo. La siguiente vez. Ese es una forma de vacuidad. En mi bolsillo, hay vacuidad. ¿Qué falta? La tarjeta de crédito. Cuando preguntas, ¿qué falta? En el budismo eso tiene un nombre especial. Digan GAKSHA. GAKSHA. La verdad, ni siquiera intentamos traducir esto cuando enseñamos esta clase. Hay unas cuantas palabras que deberían aprenderse en un idioma extranjero. Porque la idea es tan nueva que es probablemente mejor que sus estudiantes también reciban una palabra nueva. Como Nirvana. No intentamos traducirlo. No intentamos traducirlo. Por ejemplo, no decimos intentar alcanzar el esfume. Solamente usamos el lenguaje antiguo. Intenten aprenderse la palabra GAKSHA. Y aquí, en esta parte, es donde lo aprendemos en los cursos ACI. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que no está ahí cuando estamos hablando de vacuidad? ¿Quieres ir más profundo? Ok. Ahora... ¿Pueden encontrar esa cosa que voy a hablar? No, es demasiado lento. Es demasiado largo. ¿Qué quiero explicar? La tarjeta de crédito que puse en mi bolsillo, antes de bañarme, era la peor tarjeta de crédito de Estados Unidos. Se llama Discover. Se llama Discover. Cualquiera puede tener una tarjeta de Discover. Porque la tasa de interés es como del 100% cada 10 minutos. Es una tarjeta de crédito terrible. Por lo general, gente pobre la usa y se meten en una gran deuda, sus hijos tienen que pagarla. Y... Ok, esta es mi compañía de seguros, lo que me dicen. Los restaurantes que son muy buenos no te la van a aceptar. Así que, esa tarjeta que no tenía en mi bolsillo no es una tarjeta de crédito real. Y de todas formas no funciona en ese restaurante. ¿Lo entienden? El esposo que no está en la cocina no existía de todas formas. La tarjeta de crédito que se me olvidó llevarme a la cena con JB no existe de todas formas. Y entonces, ahora sí ya tenemos una vacuidad total en el bolsillo. algo falta, no está. ¿Qué? Una tarjeta de crédito falsa que no puedes usar de todos modos aunque no te hubieras cambiado los pantalones. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? La cosa de la cual la vacuidad está vacía de nunca estuvo ahí de todas formas. GAKSHA no existe. No existe. Hay un debate muy famoso, porque si no queremos terminar las tareas hay que contar más historias de John Brady luego vamos al monasterio hablemos de historias del monasterio pregunta en el debate en el monasterio si GAKSHA no existe ¿puedes pensar en ella? Sí, no hay problema. Por ejemplo, acaban de pensar en mi tarjeta Discovery así que sí, pueden pensar en un GAKSHA pueden imaginar un GAKSHA Les doy un ejemplo más, muy rápidamente. ¿Hay un elefante en este cuarto? No. ¿Hay un elefante morado que está de 20 metros alto con dos heads en este cuarto? que mide que mide 10 metros morado en este cuarto? de dos cabezas así que di dos ejemplos justo ahora primera vez dije ¿hay un elefante en este cuarto? la segunda vez dije ¿hay un elefante que mide 20 metros que sea morado y tenga dos cabezas? ¿cuál de esos dos elefantes es un mejor ejemplo para GAKSHA? El segundo ¿por qué? Me encanta su palabra de hecho, voy a cambiar mi presentación ella no dijo Geshe-la es antológicamente imposible ella solo dijo imposible imposible GAKSHA son imposibles pero cuando te pregunté si hubiera un elefante de 20 metros alto con dos cabezas en esta habitación con dos cabezas en esta habitación con confianza dijiste no ¿por qué? porque cerraste los ojos te lo imaginaste sí, te puedes imaginar un GAKSHA puedes imaginar un esposo en la cocina que es no, yo no lo hice nada una vez dice que ya va a dejar el negocio del restaurante ya tres personas le pidieron hacer un video de por cierto por cierto, me encantó tu café por cierto, me encantó tu café tienes suerte de que el café de Tara no esté en tu pueblo tendrían una competencia dura también invertí en tu café esta mañana también invertí en tu café esta mañana ¿ya te lo dieron? ¡yo no hice nada! ¿Jigme? ¿Jigme? Oh, ella lo tiene una inversión gratuita mil dólares nada más cárgalo ahí en la tarjeta Discovery nada más cárgalo ahí en la tarjeta Discovery nada más cárgalo ahí en la tarjeta Discovery no, si voy a intentar abrir un café no, necesito un café, ¿verdad? eso es un café real natural natural, buen café ok 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 ahora ustedes saben Gakcha dice Geshe-la que si va a abrir un nuevo café, necesita invertir y sembrar una semilla para el café ok, ¿quieren ir más profundo? no se preocupen, les daré un segundo descanso, ¿ok? y tal vez un tercer descanso, porque esta es una clase de cuatro horas yo también necesito un descanso, ¿ok? ok hay dos esposos en la cocina uno existe a través de causa y efecto si quieren complicar las cosas le pueden llamar originación dependiente ¿que significa? uno de los esposos en la cocina existe existe me está gritando porque yo le grité a los niños la semana pasada a este esposo le pueden llamar causa y efecto el esposo de la originación dependiente ¿ese existe? ¿ese existe? sí, sí existe ¿es real? sí, es real ok el otro no existe sí ya que Ayrton se casó con Inés esto se ha vuelto mejor y mejor no sé por qué no sé por qué ok hay dos esposos en la cocina uno es el esposo de la originación dependiente que vino de la semilla que sembré cuando le grité a los niños ese es real viene algo sexy ok la prueba para ver si algo es real es ¿puedes cambiarlo utilizando los cuatro pasos? ¿puedes acaso cambiarlo usando los cuatro pasos? si sí puedes eso es real ¿ok? así que no hay ningún problema en tu vida que sea real que no puedas utilizar con simplemente usar los cuatro pasos ¿ok? si tienes un problema que no puedes arreglar arreglando los cuatro pasos eso no existe eso no existe yo no hice nada eso no existe no existe ¿ok? ¿lo entienden? entonces hay dos esposos ahora ¿quieres ir más profundo? ok no se olviden que ya aceptaron de ir más profundo hay dos perfecciones de la sabiduría hay dos perfecciones de la sabiduría ¿ok? una es entender la vacuidad con el sentimiento de bodhichitta eso es bolo bolomido eso es prajnaparamita ¿ok? pero por cien dólares ya todos ponen atención es mejor que el café en prensa fría pero su café de prensa fría no lo vende en tazas sino en pequeñas capsulitas así cien dólares son así también listos? ¿listos? 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 ¿listos a shopping? solo cien dólares ¿cuál era la pregunta? dos perfecciones de la sabiduría una de ellas es pensar en la vacuidad porque quieres salvar a todas las personas del universo salvar a todos en el universo. La otra es uno de los cinco grandes temas en el curso de Geshe. Cien dólares a la persona que me pueda decir qué escuela de budismo es la perfección de la sabiduría en el curso de Geshe. Esperen, yo no escojo a la gente porque la gente se enoja conmigo. ¿Dónde está Pachi? Ok, Pachi, es tu cosa. ¿Saramé? No, no necesariamente. Ahora, lo clarifico. Hay cuatro grandes escuelas en el estudio del budismo. Estas no son las cuatro escuelas de Tibet. No son las cuatro escuelas de Tibet. Ka Gyu, Sakya, Nying Mapa, Nying Mapa, Gelukpa. No estoy hablando de eso. Esas son nuevas, como de mil años. Las antiguas escuelas son cuatro y se conectan con los temas del curso del curso de Geshe. Acabo de firmar los certificados del curso de entrenamiento número uno, creo que se los vamos a retirar, ¿verdad? Nadie de las personas que tomó ese curso levanta la mano y rompeles el certificado. Ya lo cubrimos. A ver, Pachi. Ok. 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 Translate. Higher middle way? No, no, no higher middle way. Consequence school of middle way. Consequence school of middle way. I'm sorry, I didn't say wrong. Yeah, you are wrong, and you can't guess two times. Disculpa. Oh, oh, I'm sorry, she's guessing. She's saying the lower middle, lower, lower school of the middle way. Which is called what? La parte baja del camino medio, que se llama... Oh, no, a ver, hubo un error. There's some corruption going on here. A ver. Ok, one more time, one more time. Let's go, Mark. Una vez, una vez más. Gracias. It's the lower middle way school. Yay. Sí. Lower middle way school. La parte baja del camino medio. ¿El sánscrito? ¿El sánscrito? Ok. That's the higher school. Consequence is the higher school. The higher school. By the way, we say, to make it easy, we say two groups in the higher school. Two groups. We call them groups just to make it clear. Para hacerlo fácil y claro, le llamamos que en la escuela más alta hay dos grupos. El grupo más alto de la escuela más alta se llama el grupo consecuencia. ¿Cómo se llama el más bajo? Independiente. Sí, 100 dólares. Sí, 100 dólares. Sí, 100 dólares. 100 dólares. Sí. 100 dólares. All right. Entonces, de hecho, el curso de ACI número 2 es el grupo inferior del grupo más alto, de la escuela más alta. ¿A qué grupo pertenece el curso ACI número 1? Al camino medio más alto. ¿A qué grupo pertenece el Lam Rim que hemos estado estudiando por los últimos nueve años? Sí, camino medio más alto. 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 ¿A qué grupo pertenecen las enseñanzas más avanzadas que van a continuar estudiando el grupo de Guadalajara mañana? Al más alto grupo del camino medio. ¿Por qué? Porque la meta del camino secreto es convertirte en un ángel en esta misma vida. Si tú fueras una persona normal que viene de este lado, entonces no te puedes convertir en un ángel en esta vida. Imposible. Pero, si vienes de semillas, esto puede cambiar y transformarse en luz hermosa y vivir para siempre. Si esta piel, por ejemplo, que en el monasterio, a ver, les voy a decir, tenía yo un apodo. Todos los monjes tienen un apodo así como feo. Una vez, un amigo mío en el debate, dijo la palabra Momo por accidente. Es como una dona. Y por 20 años la gente le llamó Krispy Kreme. ¿Por qué estoy hablando de esto? Oh, sí, esta piel no es muy buena. Prefiero que sea de luz. Luz inmortal. Si la escuela más alta del camino medio está correcta, entonces esto viene 100% de mí. Entonces sí podemos estudiar las enseñanzas secretas. Podemos intentar cambiar en una sola vida. Y la estructura de las enseñanzas secretas es más chida. La estructura. Dos pasos. Dos etapas. Etapa de creación. Trata de conocer ángeles de verdad. Segunda etapa. Etapa de consumación. Aprende de ellos cómo convertirte en ellos. Les acabo de enseñar toda la estructura del camino secreto. Pero no va a funcionar a menos de que estés en la escuela más alta del camino medio. Porque solamente el grupo más alto dice que este objeto viene 100% de mí. Bien. Y el curso ACI número 2. Bolo Bolo Mido. Bolo Bolo Mido. Prajna Paramita. Prajna Paramita. No se refiere al grupo más alto de la escuela media. Y lo vemos especialmente cuando enseñan GAKSHA. Porque GAKSHA significa algo imposible. ¿Están listos? Ya los estoy llevando a la siguiente respuesta muy lentamente. En cualquier escuela. En cualquier escuela. GAKSHA significa lo opuesto a originación dependiente. ¿Cuál es la originación dependiente del esposo en la cocina? Él viene de mis semillas que sembré cuando le grité a los niños la semana pasada. Pero en la parte baja del camino medio en realidad el punto que los hace ser la parte baja tienen una idea diferente sobre lo que es GAKSHA. y esa es su siguiente tarea de pregunta. Pregunta de tarea. Entonces, ellos dicen ¿Está listo? Y por cierto, todas las escuelas del budismo vienen de su propia mente. todos los errores de las escuelas bajas del budismo vienen de ti. ¿Quién enseñó las escuelas más bajas del budismo? Buda. Porque él ya sabe que tú también vas a hacer los mismos errores como en las escuelas bajas. Eso es lo que dicen las escuelas bajas. A ver, vamos. La pluma no viene 100% de tu mente. El esposo no viene 100% de semillas de haberle gritado a los niños la semana pasada. Ellos critican a la escuela más alta del camino medio. Mira. Hasta tú, Geshe-la, cuando enseñas la pluma, ayer en la clase de Nagarjuna era otra pluma, ¿verdad? seguías hablando de choni glini glini choni glini significa negro y largo ayer en la clase de Nagarjuna seguías diciendo oh, hay un negro, hay un largo ¿sabes? la semilla kármica se abre y una pequeña imagen de pluma se pone sobre negro y largo y la palabra va a Peter cuando su pierna se dobla en un ángulo distinto. Así que no es verdad 100% viene de ti. Porque el negro y lo largo ya estaba ahí antes de que la semilla se abriera. ¿Ok? ¿Qué podemos decir de este negro y largo? Yo no hice nada. Yo no hice nada. Solo es algo negro y largo. Y luego la semilla se abre y genera una pluma. ¿Ok? Yo no creé el color rojo y lo redondo en la cocina. Yo solamente hice lo que salió de lo redondo y lo rojo. Lo rojo y redondo estaban en la cocina antes de que yo llegara. y luego mi semilla se abrió y lo rojo y redondo empezaron a decir ¡Eres tonta! ¡Eres tonta! cuando le grité a los niños. Yo generé el contenido pero yo no generé al que provee el contenido. Ya había un esposo en la cocina antes de que yo llegara. Ya había un negro y largo antes de que mi semilla se abriera. ¿Qué escuela es esa? Camino medio-bajo. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta que el camino medio-alto le da? Por cien dólares. Sobre blanco y largo. Y sobre blanco y redondo. Pachi es el hombre. Pachi. ¿Es Pachi aquí? Tú decides. Así es como Pachi se vuelve amigo de todos. No le den a ella. Ella es el diccionario humana. Pero él no está ni tan cerca a mí. No se la des a ella. Ok. Creo que la escuela más alta dice que las cosas existen porque tú les dices un nombre. Espera, espera. No lo escuché. ¿Dónde? Ok. El negro y el largo existen porque tú les dices un nombre. Te voy a dar 50 dólares por eso. Una de dos. O no lo entiendes completamente o lo entiendes muy profundamente. A ver, explícame qué significa. Darle un nombre. Ok. Mi pregunta es. ¿Quién hizo el negro y el largo? Bueno, viene de tus semillas. Ya subiste 75. Eso es todo. Eso es todo. Ok. Vamos a hacer 100. Hay que darle 100. Ok. Yo repito. Muy profundo. Ok. Aquí tengo negro y largo. Semilla se abre en tu mente. Semilla de pluma se pega a este negro y largo. Entonces. Entonces. Si te pregunto. ¿Quién hizo el negro y largo? Tu mente es como un microscopio. Ok. Cuando te pregunto quién hizo la pluma. La mira del microscopio se está acercando muy cerca a la pluma. Y dices correctamente. La pluma viene de mí. La imagen de la pluma viene de mí. Entonces. Al siguiente minuto. Si te pregunto. ¿Quién hizo el negro y largo? Ahora tu microscopio mental va hacia otro objetivo más abajo, abajo, abajo. Entonces ya no estás mirando a la pluma. Ahora te estás enfocando en negro y largo. Ok. Y entonces ese negro y largo viene de tus semillas de negro y largo. A lo mejor le diste a alguien un churro viejo en tu vida pasada. Y cuando la semilla se abre. Sigue largo pero negro. ¿Lo entienden? Así que la escuela más alta del camino medio. El negro y largo también viene de mí. Cuando llevo mi enfoque más abajo hacia el negro y largo. También lo puedes decir de otra forma. La información en crudo de la pluma también viene de ti. Pero son semillas diferentes. La información en crudo vino de haber dado un churro viejo. La pluma vino de haber compartido comunicación. Ahora vamos más profundo y ya les prometo un descanso. Esto es... No sé. ¿Xiao Ping, ¿me va a alcanzarlo? A ver, hay que hacerlo. Tal vez muera esta tarde. No. 300 dólares. ¿Vale? 300 dólares. Stanley ya de repente se despertó. Tienen que aprender a sentarse más cerca de Pachi. Ok. Ok. Buenos días. Adiós. Adiós. ¿Cuál era la pregunta? Oh, sí. ¿Listos? Déjenme arreglarlo en mi mente. Sí. ¿Cuál es el Gaksha? Quiero la respuesta precisa y correcta, no les voy a dar primero 100 y luego subirme 200. Ni siquiera he hecho la pregunta. En la escuela del camino medio más alto, el Gaksha es cualquier cosa que no viene 100% de tus semillas. Ahora, alguien déme por 300 dólares alguien déme por 300 dólares el Gaksha en la escuela baja del camino medio. Dos cosas están pasando justo ahora. Alguien se va a ganar 300 dólares. Y si alguien da una respuesta correcta, luego, luego, todos nos vamos al baño. La segunda parte es más importante. La segunda parte es más importante. A ver. Depende de Pachi. Oh, no se la des. Él se lo va a ganar. Yo creo que Pachi ya se quiere ir a hacer pipí. Si le dices a Jerome, él va a responder correctamente. La escuela de lower middle way would say that the pen itself Wait, wait. You've got to kiss the microphone. This is the ACI teacher. Hello, hello. So they would say that the pen itself would be a projection, but the basis upon which you're projecting it does exist. Great. ¿Está bien? Ok. Voy a repetir lo que dijo. En el camino bajo del camino medio Espera, no hemos acabado. En la parte baja del camino medio La pluma verdadera ¿Cuál es el esposo verdadero en la escuela más alta? El que viene 100% de mí, de mis semillas. Ok. ¿Cuál es la pluma real en la escuela del camino medio-baja? ¿Cuál es el micrófono? Sí. Lo negro y largo, ya estaba ahí. 50%. Esto es 50%. Y entonces llegué yo, mi semilla se abrió y creó pluma del negro y del largo. Así que la escuela baja del camino medio se llama la escuela 50 y 50. Se encuentran a la mitad. Aquí está la pluma. Aquí están mis semillas. y le dices, oye, ¿tú también puedes hacer algo? No tengo que hacerlo todo yo. ¿Ok? ¿Puedes tú ser negra y larga por ti misma? Ok, puedo hacerlo. Sí, sí. 50% llega hasta acá. Mi semilla de pluma se abre y se encuentran a la mitad. La pluma hace 50%. Yo hago 50%. Por lo tanto, es algo que tiene una originación dependiente. ¡Sí! En la escuela baja del camino medio, algo que es verdaderamente real, tiene que ser 50-50. ¿Ok? Yo no hice el negro y el largo. Mi esposo ya estaba en la cocina antes de que llegara a la casa. Yo solamente lo interpreté. De hecho, la respuesta que tú me diste era sobre 150. Tú fuiste de 50-50. Lo que tú me describiste fue la originación dependiente en la escuela baja del camino medio. Pero ahora alguien... Yo dije que la base estaba ahí. Yo dije que la base estaba ahí, en tu perspectiva. Andreana hizo algo bueno esta mañana. ¿Por qué Geshe-la tiene tanta energía? Después de no haber dormido, me prometió pancakes para lunch. No me he comido ningún pancake esta semana. ¿Por qué estoy hablando de esto? Tú me diste la originación dependiente, pero me pedí por el Gak-ja, así que simplemente flipé el pancake. El Gak-ja es el largo y negro que no puede venir de cualquier otro lugar que en tu propia casa. Buen, bien, bien. Gak-ja es cualquier pluma o cualquier esposo en el universo que no sea 50-50. mitad de este sentido, mitad de este otro sentido. Todo lo demás es una tarjeta de crédito Parece real, pero no lo es. ¿Lo entienden? ¿De acuerdo? Lo digo una vez más. en la escuela del camino medio más alta, 100% de la pluma viene de mi semilla, incluyendo el negro y largo, la información en crudo, en el camino medio más alto, en el camino medio más alto, el esposo que estaba en la cocina antes de que empezaran los gritos también viene de mí. en la parte baja del camino medio, la pluma verdadera es la pluma 50-50. la mitad viene hacia mí, lo negro y largo, y la mitad viene de mí, la pluma, la imagen de la pluma. ¿Lo entienden? En la parte baja del camino medio, la realidad es 50-50. Hay colores, formas, cosas, sonidos del escenario, y entonces tu mente lo interpreta. Tu mente lo organiza todo. Algunas personas dicen buena música, algunas personas dicen no, estaba mala la música. Pero en la escuela más alta, 100% viene de ti. Tú no estás interpretando el mundo. Tú también estás creando la data en crudo que estás interpretando. ¿Quieren ir más profundo? Un minuto más. Solo un minuto más. Me debería dar $1,000, pero no tengo más dinero. Lo voy a decir correctamente. Lo voy a decir correctamente. De acuerdo a la parte baja del camino medio, la versión alta del camino medio es el Gaksha. Cualquier persona que te diga que la pluma viene 100% de ti, es una escuela más baja. Es una escuela más baja. Si tú eres de la escuela baja, la escuela alta parece inferior. ¿Lo entienden? ¿Cuál es el Gaksha en la parte baja del camino medio? ¿Cuál? Sí, la escuela alta. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Te mereces dinero, pero ya no tengo. No tengo algo. Bien, todos han escuchado esta palabra maya, ilusión. ¿Sabes? En el budismo dicen a veces, todo es ilusión. Todo es maya. Y honestamente no sé por qué, pero la mamá de Buda también se llamaba Maya. La palabra ilusión es muy importante. Y bueno, ya saben, el budismo empezó hace como 2.500 años. viajó a muchos, muchos países, como las personas de este cuarto. Si regresan a su casa y explican lo que yo dije esta mañana, especialmente si lo expliqué en la clase de Nagarjuna, vamos a crear 100 escuelas distintas del budismo. Algunas van a estar correctas. ¿Lo entienden a lo que me refiero? Y algunas van a estar muy locas. ¿Cuál es, digamos, la escuela más loca que surgió por accidente, por accidente? La persona se paró al baño a la mitad de la explicación. Y cuando lo enseñaron en su casa, estaban muy confundidos. Esa persona que se paró y se fue al baño en medio de la clase, especialmente la de Nagarjuna, llegó a su casa. Alguien le preguntó, ¿qué es ilusión? Y dijo, tu esposo es una ilusión. Yo me acuerdo, Geshe-la lo dijo. Tu esposo ni siquiera existe. Por ejemplo, si quieres ir y comprarte ropa nueva, ni siquiera le digas, está bien. Ni siquiera existe. Es una ilusión. Eso es lo que ilusión no significa. Por 100 dólares, Vamos a discutir lo que es ilusión en la escuela alta del camino medio y en la escuela baja del camino medio, por 100 dólares. ¿Listo, Pachi? Alguien dígame qué es ilusión en la escuela más alta del camino medio, en la cocina. Pachi escoge. La ilusión en la cocina es pensar que tu esposo no viene de ti, confundir, pensar que no viene 100% de ti. Esa es ilusión. Ok, escuchen. Definición de ilusión. Parece de una forma, pero no es de esa forma. En inglés tenemos una palabra, discrepancia. En inglés tenemos una palabra, discrepancia. La manera en la que parece, pero la manera en la que verdaderamente es, no concuerdan. No son la misma. Como alguien me da una taza con un líquido café. Entonces pienso, oh, ¿sabes? Este es Tara, un excelente cappuccino, ¿sabes? Entonces pienso, ah, de seguro este es un exquisito café de Tara. Paréntesis. Entonces, lo que yo espero de esto es un sabor súper delicioso. Le estoy hablando con alguien y estoy tomando. Ah, es chai. Entonces, ahí hay una discrepancia entre lo que espero y lo que experimento. Por cierto, este que traigo no es chai, pero estoy dando un ejemplo. No concuerdan. Es casi como la definición de una cita a ciegas. Estás buscando pareja y llega tu amiga y te dice, ay, mira, ya tengo un muchacho para ti. Muy guapo, fuerte, inteligente, compasivo. Aisha está pensando, ay, están describiendo a Anatol. Entonces, vas a la casa de la persona, tocas a la puerta para la cita, y él abre la puerta y está así, ay. Y entonces te preguntas, oye, ¿está el muchacho aquí? Sí, soy yo. Y dices, oh, eso era una ilusión. Lo que mi amiga me dijo y lo que veo en la puerta no concuerdan, ¿sabes? Lo que mi amiga me dijo y lo que estoy viendo en la puerta no concuerdan. Fue muy buena respuesta. La versión de Alexa de ilusión. Estoy esperando un esposo que decidió gritarme. Mi expectativa era un esposo que decidió gritarme. Pero después fui al programa de cinco o seis días en la primavera y me doy cuenta que él viene de mí. Lo que esperaba y lo que es real no son lo mismo, no concuerdan. Esa es la definición de maya, ilusión. ¿Qué es lo que maya no significa? Ay, me fui a mi casa. Abrí la puerta de la cocina. Y de repente veo al muchacho. El cuarto se está moviendo por todos lados. Mi esposo está flotando. Nada es real. Olvídate de eso. Eso no es maya. La peor ilusión. Oh, mi esposo no existe. Ahora ya me puedo besar con el muchacho guapo del trabajo. Esa es una ilusión, una maya inmoral. Oh, nada importa. Todo es una ilusión. Puedo besar a cualquier guapo en el trabajo. ¿Guapo? Guapo. ¿Está bien? Ahora todavía tengo cien dólares. En inglés decimos, ya me está quemando el bolsillo por darlo. Tengo que sacarlo. Tengo que sacarlo. Tengo que alcanzar la vacuidad. Ok, vacuidad. Así que aquí vamos. Voy a enseñar un tipo de ilusión, que es la descripción de ilusión de la parte baja del camino medio. Va a haber tres partes en esta ilusión. ¿Y quién me puede decir las tres de manera correcta? Esa persona va a ser cien dólares. Entonces mi avión va a estar muy ligero y va a poder volar mejor. Bien, aquí vamos. Y, ¿sabes? Yo fui a India cuando tenía 19 años, creo. 20, 20. Fue difícil, muy difícil. Me enfermé todo el tiempo, como diarrea permanente. Yo y mi amigo, yo tenía una banda y mi amigo y yo decidimos ir a la India a estudiar música. Y un día dijimos, vamos a conocer Tibet. Íbamos tomando camiones distintos, camión tras camión tras camión, a lo alto de las montañas. Y esos viajes en camión duran como 10 horas y nada más avanzaste 20 kilómetros. Y todo es muy peligroso por estos acantilados en el Himalaya. Y puedes ver muchos de los camiones que se cayeron antes y todos se murieron. Y cometimos un gran error. En la parada de camiones, estación, comimos pacora, un postre frito, como el churro. Pero no le habían cambiado el aceite por 6 años. Nos comimos la pacora, ¿sabes? Y nos subimos al camión que viajó por 10 horas. Y íbamos como... Súper diarrea. Y se detenían cada 2 horas, más o menos. Los hombres, pipi y pupo, en este lado del bus, y los hombres, pipi y pupo, en ese lado del bus, en el suelo. Los hombres hacían pipi y pupo, de este lado del camión, y las mujeres de este otro lado del camión, en el piso, en el suelo. Y ya después como de 50 kilómetros, se nos acabó el papel de baño. Así que estaba ahí en los campos, y dije, bueno, pues yo creo que voy a usar esta hoja de árbol. Y entonces arranco una hoja. Y luego me doy cuenta que tiene una como espinita en el borde. Y hubiera visto como sufrí. Y finalmente llegamos a una pequeña ciudad. Pero, por cierto, cuando llegamos a la frontera de Tibet, el ejército nos agarró y nos forzó a regresar. Así que... el último día llegamos a un pueblito chiquito. Ahí no tenían televisión. No tenían electricidad. Así que tenían entretenimientos caminantes. Ah, personas que te entretienen, que caminan de pueblo en pueblo. Y hacen como malabares. Cantan canciones. Y de vez en cuando conoces a un mago. Y de hecho son muy, muy buenos. Ellos tienen una cosa que se llama diu. Diu quiere decir un pequeño palito como este. Y si agarran el palito. Toda la gente del pueblo saben, ah, mira, él es un mago porque tiene un diu. La gente se acerca. Muy rápido. Los niños chiquitos luego luego se acercan rápido, saben lo que es un diu. Quiere decir que hay entretenimiento en el pueblo. Todos se acercan al mago. Y yo vi uno, son muy buenos. Me tocó verlo con la espina de la hoja en el trasero. Estoy viendo, pero no estoy muy cómodo. Y él, ahí tiene su diu. Y tiene como una bolsita de tela. Y ahí saca un polvito. Y así le hace. En tu tradición, abracadabra. Esa es la definición original de mantra. Mágica. Abracadabra. Entonces, tira el polvo en el piso y a todo mundo le cae, y yo no sé qué sea, a lo mejor cocaína. A todos los toca. Ahora tira el diu en el piso. Y de repente puedes ver un elefante salvaje. Todos gritan y corren. Y luego regresan. Están asustados, pero el elefante sigue. Y luego regresan. Están asustados, pero el elefante sigue. Poco a poco regresan todos. Es una ilusión, una ilusión. Y el elefante sigue. Y en mucho ruido, toda la gente está gritando, ¿sabes? Entonces más gente viene. Y todos quieren ver qué está pasando. Y ellos dicen, no, cuidado, hay un elefante. No, era con el diu, ahora es un elefante. Y alguien dice, no, es solamente un palito en el piso. Porque a ellos no les cayó la cocaína. Entonces, ellos llegan después. Y ellos están confundidos, dicen, pero si solo hay un palo en el piso, es un diu en el piso, no es un elefante. Entonces, hay tres personas en la historia. Y yo lo vi y sí, se ve muy real. Número uno, tenemos al mago. ¿Cuál es su relación con el elefante? Número dos. Tenemos a las personas que recibieron la bendición de la cocaína. Alguien va a cortar este pedacito y lo va a poner en internet. Así que tenemos a la gente que vio al elefante. Y después, la gente que llegó más tarde. Y dicen, es solo un palito. Ah, por cien dólares. ¿Están escuchando? Una de esas tres personas. Ok. Mago, espectador y la persona que llegó tarde. Mago, espectador y la persona que llegó tarde. Uno de ellos es como la persona que nunca ha visto la vacuidad directamente. Uno de ellos es como un bodhisattva que sí, ya vio la vacuidad directamente antes. Pero ahora ya es el día siguiente. no están viendo la vacuidad directamente. Uno de esos tres está en la percepción directa de la vacuidad en ese momento. Pero no son un Buda. Alguien que no es un Buda que está en la percepción directa de la vacuidad. Les di tres personas en el escenario de magia. Mago. El espectador bendito por la cocaína. Y el que llegó tarde. La persona que nunca vio la vacuidad. Personas que sí la han visto, pero no la están viendo en ese momento. y personas que están en la percepción directa de la vacuidad en ese momento. Por cien dólares. Denme las conexiones. Pachi, ¿dónde está Pachi? Sé que ya te habías ido con el dinero. Ve lento, ve lento. Tiene que estar perfecto, no estoy dando 33 o nada de eso. Y si no lo sacas bien, alguien más puede intentar. Vete despacito, relájate, es mucho dinero. El mago es el que ya percibió la vacuidad. Los que están en la ilusión de la cocaína, están percibiendo la vacuidad. Pregunta, ¿acaso el mago ve la ilusión? Sí, bueno, ya no la ve directamente en ese momento, pero sí entiende lo que está pasando. Y en el momento, pues no se la cree tampoco. Ok, ¿cuál es el que sigue? El siguiente son los que están en la ilusión de la cocaína, que no saben qué onda, pero están en el momento de la percepción directa de la vacuidad. Ella dice, los que están en la ilusión de la cocaína y están en la percepción directa de la vacuidad, ¿dices? Sí. Están en la percepción directa de la vacuidad. Bueno, ya. Estuvieron. Estuvieron en la percepción, pero todavía no saben nada. Son los que la tuvieron, pero todavía no saben exactamente lo que está pasando. No, no, no. Ok, alguien más, alguien más. Vamos. Pero gracias por intentar. La primera parte estaba muy bien. Háganlo despacito, tómenlo con calma, van a ganar más dinero. Si dan una superexplicación, doy otros 20 dólares que me dio Haso. Ok, el mago es la persona que ya vio la vacuidad directamente, pero al momento no la está viendo, pero entiende lo que está sucediendo, entiende el proceso. Por ejemplo, un bodhisattva que vio la vacuidad directamente ayer, hoy, podría parecer que el esposo sigue aparentando venir de esta manera. Y la realidad para ellos podría seguir siendo, yo no hice nada. Pero ya no se la creen. El mago sí ve al elefante, pero sabe que es falso. ¿Por qué ven al elefante? Sí, porque tiraron la cocaína y un poquito les cayó a ellos también. Sí, la verdad. Ok, la segunda. Muy bien. Ya llevas $36. Entonces, las personas que no han visto la vacuidad directamente y que no saben que el elefante no es real, son las personas que están viendo el show. I'm sorry, I missed that one. ¿En inglés? ¿En inglés? ¿En inglés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 67. 67. 67. The one who has seen emptiness and understands what's going on is the last person who came in to the show, or to see what was going on, and saw the stick on the floor. Can you say again, please? The person who knows that, I mean, who has seen the emptiness and understands what's going on, is the last person who came, the one that didn't get the powder. Your third choice, your third choice of people, is the person who is right now seeing emptiness. Sí. La tercera opción de persona es la persona que justo en ese momento está percibiendo la vacuidad directamente. Así que dime de esa. Sí. La última persona que entró y no obtuvo la powder de cocaína y vi el stick on the floor. Sí. Sí. Entonces, las personas que llegaron al final y que no ven al elefante ni la ilusión, son las personas que están percibiendo en ese momento la vacuidad directamente. Ok, ahora, no hemos terminado. Entonces, tenemos ya la definición de ilusión en la escuela más alta del camino medio. Ilusión significa discrepancia. La manera en la que aparenta y la manera en la que verdaderamente es, no concuerdan. En la escuela más alta del camino medio, el esposo sí viene totalmente de mi gritarle a los niños ayer. Pero parece que el esposo decide gritarme a mí. Y no cuadran, no concuerdan. Esa es la ilusión en la cocina para la escuela más alta del camino medio. Lo digo una vez más. En la escuela más alta del camino medio, en la cocina, lo que no concuerda, parece que el esposo estaba enojado, estaba cansado, tuvo un día difícil en el trabajo y por eso me está gritando. Pero de hecho, viene de mis semillas de gritarle a los niños ayer. viene de mis semillas de gritarle a los niños ayer. Así que la manera en la que aparenta ser, me grita porque está cansado, tiene hambre, aparenta, pero la realidad de que viene por haberle gritado a los niños la semana pasada, no concuerdan. Ese no cuadrar, no concordar, es la ilusión en la escuela del camino medio más alta. Así que si quieres estos 20 dólares extras, quiero saber, en la escuela del camino medio, la parte baja, ¿cuál es la ilusión? ¿Qué es lo que no cuadra? Cuando me digas la respuesta, este es el formato, tienes que hacerle así. Parece... pero en realidad es un bla 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 y no cuadran. Ok, déjame, déjame. Parece como un elefante, pero es de hecho un palito, un du. Olvídate del pueblo. Si tu amigo o amiga está teniendo una pelea con su esposo, y le preguntas, ¿por qué estás tan enojada? Y dices, bueno, te dice, abrí la puerta, me empezó a decirme tonta. Ahora escuchen. Si eres una persona de la escuela del Camino Medio, a ver, primero hagamos la parte alta del Camino Medio. Te voy a ayudar, ahí compartimos 10. Si eres una persona de la parte alta del Camino Medio, y tu amiga está enojada con su esposo, y dices, oh, mi esposo me está gritando. No te preocupes, es solo una ilusión. No es real. Aquí viene la palabra importante, te estoy dando una pista. Parece que él viene 100% de su propio lado. Pero de hecho, él viene 100% de tu lado. Entonces es una ilusión. Ahora, si yo nada más fui al curso de ACI Número 2, y no fui al curso número uno de ACI, y mi amigo se acerca y me dice, mi marido, esto está luchando conmigo. Oh, estás luchando con tu marido. Sí, sí. Escucha, es solo una ilusión. 50% viene de él y 50% viene de ti. 50% viene de ti y 50% viene de él. Bien, bien, relájate. Ya eres rey canyels. No, ya soy muy ligero yo. Escucha, es una ilusión. Sí, es verdad que él estaba cansado y no comió suficiente su cena. Tuvo un mal día en el trabajo. Sí, eso es verdad. Eso es lo que ya estaba en la cocina cuando tú llegaste a la casa. Pero bueno, tú ya sabes, 50% del problema viene de ti. Sí, yo ya sé que tú tienes este mal hábito. Tú le gritas a los niños. Así que voy a solucionar tu problema de matrimonio. Es una ilusión si tú piensas que viene 100% de tu esposo. Es una ilusión. Es una ilusión si tú piensas que viene 100% de tu esposo. 50% viene de ti. Así que intenta arreglar ese 50%. ¿Lo entienden? Esa es una escuela baja del camino medio. Vamos a la más alta. No, mira, espera, te voy a decir algo. Algunos consejeros matrimoniales Algunos te van a decir que 50% es problema de él y 50% es problema tuyo. Pero ellos son de la escuela baja del camino medio. Yo soy el consejero matrimonial de la escuela alta del camino medio. Es 100% tu culpa. Pero no te sientas mal. ¿Por qué? Sí, tienes 100% el poder para arreglarlo. Bien, ¿de acuerdo? Si la parte baja del camino medio tiene razón, entonces hay 50% de posibilidades de divorcio. Si la escuela alta del camino medio está en lo correcto, entonces hay 0% posibilidades de divorcio. ¿Lo entienden? Ok. Terminamos una pregunta más de la tarea. ¡Oh, no! ¡Hacabamos todo! ¡10! ¡Yay! ¡Claro 10! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!